de los ciudadanos migrantes de nacionalidades cubana haitiana africana y venezolanos llegan hasta este territorio en necoclí en el urabá antioqueño en colombia en busca de llegar hacia la selva del tapón del darien adentrarse en ella y cruzar hacia panamá como no lo cuenta el ciudadano haitiano ronald pierre está peligroso pero hay que intentar porque la vida nadie sabe la suerte si uno toca con la buena suerte gracias a dios y mala suerte gracias a dios porque a algún momento uno tiene que morir igual el capitán jonathan bedoya es el comandante de la policía de necoclí él nos contó sobre el trabajo que vienen haciendo las autoridades colombianas en acompañamiento a estos ciudadanos migrantes para esta travesía que ellos realizan nos enfocamos mucho en respeto a los derechos humanos tenemos apoyo por parte de policía de turismo infancia adolescencia durante su estadía temporal en municipio de necoclí para asegurarle su continuar su recorrido hasta el corregimiento de capurgana y satsurro en botes como este que ustedes ven ahí y un trayecto de dos horas por mar abierto deben tomar estos ciudadanos migrantes para llegar a capurgana y adentrarse a la selva del tapón del darien catalogada como la más peligrosa de américa latina yair díaz voz de américa